Hola, soy Javi, soy usuario del Centro Ocupacional de la Torre y vengo de Valencia. Hola, soy Cristina, soy usuaria de Rebonachén y vengo de Valencia. Hola, mi nombre es Teresa Sánchez y vengo del Centro Ocupacional Corte de Puebla. Hola, soy Vanessa y vengo del Centro Ocupacional de la Torre, que viene de Valencia. Hola, soy Fátima Álvarez y soy profesora de Filosofía y vengo de un pueblecito cerca de Valencia. Bueno, aquí están las cuatro personas que forman parte del grupo asesor del Comité de Ética y están aquí tras haber hecho una formación. ¿Nos podéis contar en qué consistió la formación? Pues las formaciones fueron seis sesiones diarias, todo un día, fuimos quince personas y las quince personas fuimos a elegir a nosotros cuatro. ¿Y qué es lo que os llevó a vosotros a apuntaros a esta formación? Nos entramos, participamos de la Escuela de Pensamiento Libre y luego nos dieron pie también para formación de grupo de ética. Y de ahí ya se subió la cosa hasta hoy. Pero no todos habéis pasado antes por la Escuela de Pensamiento Libre ¿no? Yo no. En tu caso no. Yo no. Yo estaba formándome y me lo dijeron las monitoras. ¿Y qué os llamaba la atención de esto de ética? Porque en la Escuela de Pensamiento Libre se trata la ética, pero entre otras cosas. Y sin embargo esta formación era específicamente de ética. ¿Qué es lo que os llamaba la atención? Porque nunca hemos sabido lo que se ha representado la ética para nosotros. O sea, ahí no estamos en la formación. Y creo que es importante también. Y creo que es importante también para saber estar con los compañeros, tener amistad. Y creo que es importante en esta vida tener amigos. Así que os gustó también lo que era la parte de conocerse unos a otros. Sí, eso mola. Eso mola, sí. ¿Y esto de la ética tenéis alguna referencia de que podía ser o os ha pillado de nuevas? A mí de nuevas. A mí también de nuevas. A mí de nuevas. Yo no sabía nada. A mí también. Yo esa palabra ni sabía que existía. Ni sabías que existía. Pero si por ejemplo a lo mejor sabías que existían los valores o la educación de valores. Sí, eso sí. Eso sí. Bueno, pues por ahí van los tiempos. Por ahí van los tiempos. Por ahí van los tiempos. Por ahí van. Bueno, ¿y qué habéis hecho en vuestra función en el comité? ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Pues nosotros, Javi y yo, fuimos en mayo a Oviedo. Cuando había un rejero de plena inclusión. Y allí estaban todos los de toda España, toda la comunidad ética de toda España. Y la verdad que estuvo muy bien. Luego había también otra gente, ¿no? Que relacionada con la ética. No solamente los del comité. Exacto, solamente los del comité. Había una representación de toda España. Aparte de la ética, había otras cosas. Muy interesantes. A mí me gustó mucho. Y estuvo muy bien. A mí me encantó. ¿Y qué hiciste entonces en concreto, Javi y tú ahí? Pues estuvimos hablando sobre la ética. que resultaba con nosotros. Y si conocíamos la ética o no. Y nosotros hicieron un par de preguntas. Y además de participar en el encuentro de Oviedo, ¿qué otras cosas habéis hecho en esta función de grupo asesor del comité? ¿Habéis hecho más? Actualmente estamos resolviendo un caso que nos han propuesto. Bueno, lo que has dicho está muy bien. ¿Qué apoyo recibís vosotros para hacer esta función? Nosotros hemos recibido apoyo de los chicos laborales del centro y de los monitores. ¿Algún apoyo más? Fátima, que se nos asesora también, como apoyo también. Mónica, que nos apoya también en lo del dinero, en los viajes, en tener las alas también. Y el apoyo que... Bueno, es que Fátima soy yo, claro. El apoyo que hago yo, ¿en qué consiste? Es un apoyo en la deliberación, en el proceso de deliberación. Yo en mi caso no tengo apoyo, pero tengo el apoyo que me va a dar vuestros compañeros y todo para que para mí es muy importante. ¿Te refieres a que no tienes apoyo del centro? Del centro no tengo apoyo. Pero esto no lo tengo vosotros, para que lo más. ¿Y por qué consideráis que es importante que vosotros participéis en el comité de ética? Porque si hablan de nosotros tenemos que estar representados. Porque si hablan de nosotros tenemos que estar representados. Y para que nos conozcan, para que sepan que aunque tengamos discapacidad, estemos ahí, luchando y apoyándonos unos a otros. En buenas palabras, que somos nosotros como descapacitados que somos, sabemos pensar. Y también porque la voz no está tan en cuenta como otra cualquiera. Gracias. 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 Gracias.